Hola queridas y queridos amantes del terror. ¿Qué tal? Retomaremos las historias tenebrosas 100% reales. Gracias a todas y todos por la paciencia y espera. Agradecemos también a todas y todos nuestros conjuro adictos que nos han estado enviando sus historias de terror. No se nos impacienten, las iremos contando poco a poco. Y a los que nos quieran contar sus experiencias, recuerden que nos pueden contactar a través de la página de Facebook. Bueno, sin más demora, empecemos. La máscara, maldita. Cuando yo era adolescente, me llamaban mucho la atención, todas las cosas que tuvieran que ver con el ocultismo. Un día, me fui de vago, con unos amigos, a la Ciudad de México. Allí, encontramos una calle, donde se vendían cosas para hacer todo tipo de magia. Una tienda en particular, me llamó la atención. Ya que desde afuera, se podían ver figuras de bulto, muy siniestras. Ya estando dentro, había infinidad, de, deidades, diablos, animales disecados, etc. Pero lo que más me llamó la atención, fue, una máscara, de apariencia rara. Parecía una cara demoníaca, pero también, como de un animal desconocido. La máscara, estaba hecha de cuero de cabra. El vendedor, me preguntó, para qué la necesitaba yo. Le dije que eso no se lo podía decir, y que sólo me la vendiera. Me miró raro. No preguntó más, y la compré. A un precio muy elevado, por cierto. Al volver a casa, me puse la máscara, y me tomé algunas fotos, para, asustar a mis amigos. Luego, la colgué en la pared de mi cuarto, y me acosté. Pero, no me había terminado de dormir, cuando en mi cuarto, se empezó a sentir inexplicablemente un frío intenso. La espalda me ardía de tanto frío. Pero también sentí miedo, y no me quise parar, a revisar la ventana. Empecé a escuchar murmullos, dentro de mi cuarto, y me impresioné. No podía creerlo. Los escuchaba alrededor de mí. Empecé a temblar de miedo. Pero no sólo eso, sino que empecé a percibir sombras negras alargadas, y verdes, como humosas. Destellaban por una fracción de segundo, y se alejaban, luego volvían a destellar, en otro lado. Grité, llamando a mi madre, y a mi hermano. Grité de una forma tan desesperada, que hasta me dolía la garganta. Ellos vinieron a mi cuarto, pero no les quise contar lo que me había pasado, sólo les dije que había tenido una pesadilla. En el fondo, yo sabía el motivo de aquello. Esa noche, dormí en el cuarto de mi hermano. La siguiente noche, tuve una pesadilla, aunque fue muy real, para ser sólo un sueño. Yo me encontraba, dentro de un círculo satánico, totalmente desnudo, y con la máscara puesta. Todo sucedía muy rápido. Con una daga, me cortaban en dos. Desde el cuello, hasta el bajo vientre. El dolor, y la, agonía, eran muy reales. Sentí que moría. Yo intentaba despertar, y en mi sueño, me decía que eso no era real. Pero no podía. El sueño, se repetía, una y otra, y otra vez. Al mismo tiempo, yo escuchaba, todo lo que pasaba a mi alrededor. Mi alarma sonaba, para que yo fuera, a la escuela, y yo no podía despertar. Mi hermano, subió a mi cuarto, y cuenta que me vio todo sudado, diciendo incoherencias, y como luchando con algo. Él me empezó a despertar, y al ver que no lo, lograba, se asustó, llamó a mi madre, y ella, al ver lo mismo, empezó a rezar. Fue entonces, cuando pude volver, a la realidad. Estaba muy asustado, y agitado. Sudaba copiosamente. Pero no les quise decir, que me había pasado. Lo primero que hice, fue voltear a ver la máscara, y esta, parecía haber sido movida. Estaba de lado. Ese día, no fui a la escuela. Pero al llegar la noche, empecé a temer dormir. Tomé la máscara, y la guardé en mi ropero. Pero las pesadillas, empezaban tan solo, al acostarme. Además, apestaba horriblemente a caño, pero solo por las noches. Esto duró, aproximadamente una semana, y en ese tiempo, bajé increíblemente de peso. Mi madre, pensó que yo estaba enfermo de algo muy grave, y entonces, también se empezó a, asustar. Las pesadillas, el miedo, el frío intenso, y las sombras seguían. Pero la última vez, fue peor. Ya ni siquiera estaba dormido. Me sentía muy cansado, y muy débil, pero el miedo, era peor que las demás veces. No sé cómo explicarlo, pero parecía que, el frío tenía vida. Era como si fuera, quizá, una entidad. Pues sentí cómo se acercó, empezó a subir, desde mis pies, hasta mis rodillas. Sentía cómo éstas, se quemaban. Y algo se sentó, sobre mi pecho, y me sujetaba por los brazos, desgarrándomelos. Yo no me podía mover. Grité, pero parecía que no me escuchaban. Empecé a llorar, y a rezar entre mi llanto. La desesperación, era inmensa. Es algo, que no le deseo a nadie. No sé cómo, mi hermano logró escucharme, y vino en mi auxilio. Encendió las luces. Y al mirarme el pecho, vio que mi playera, estaba manchada de un líquido oscuro. Mis brazos, y mis pies, tenían rasguños, y cortadas, realmente horribles. Y yo, apenas me podía mover. Mi hermano, llamó a gritos a mi madre. Buscaron una biblia, y empezaron a rezar. Fue ahí, cuando les conté todo, y por qué había iniciado. Les dije, que la máscara, que había comprado, estaba en el ropero. Mi hermano la buscó, y ahí estaba. Realmente aterradora. Me dijo que la quemáramos, pero yo tenía miedo, de que me sucediera algo peor. El pecho me ardía, y cuando me revisé, tenía una herida circular, como de 10 centímetros de diámetro. Parecía como si me hubieran golpeado con algo. Estaba fresca, y roja. Cuando mejoré, volví a la tienda, donde la había comprado, y le conté al dueño, lo que me estaba pasando, y le dije que ya no quería, aquella maldita máscara. Que no me devolviera mi dinero, pero que se la quedara, o me dijera qué hacer con ella. El dueño, como si ya lo estuviera esperando, me dijo que aceptaba la devolución. Y que para mi información, esa máscara, estaba consagrada, para ser usada en las víctimas humanas, que se sacrificaban, en las misas negras. Que jamás, me involucrara, en cosas que no conociera. Yo me quedé muy impresionado. Y por consejo de, él, tuve que hacer unos contrahechizos, para que pudiera volver a vivir en paz. Me deshice de todo, lo que tuviera que ver con esa máscara. Fue muy difícil, y aunque a veces aún me atormentan las pesadillas, creo que lo lograré. Ahora, soy más cuidadoso. Y les recomiendo a todos los curiosos, como yo lo era antes, que tengan cuidado, con las cosas, que no conocen. El pantano, de Khan, Boyungá. La historia que les voy a narrar, es un hecho real, que sucedió en, Estados Unidos. En la ciudad de Pensilvania. El temible pantano, Khan, Boyungá, guarda en sus aguas, diabólicas historias, que hicieron temblar de miedo, a todos los habitantes de sus alrededores. Es considerado, uno de los tres lugares, más malditos, y peligrosos, en el mundo. Debido a las frecuentes muertes, y extrañas apariciones que suceden allí. Los ciudadanos, poco a poco, fueron abandonando, ese lugar. Todo se recrudeció, cuando un grupo de integrantes, de una secta diabólica, asistía todas las noches, a realizar encantamientos, y peligrosas invocaciones en el pantano. Este grupo, invocó a los demonios más peligrosos, con el objetivo de que les concediera sus deseos más, malvados, por medio de la magia negra, y la magia roja. La magia roja, representa los sacrificios de sangre, y también, suministra poder, que deriva de la magia negra. Con estos dos tipos de magia, invocaron a, Belzebub, Astaroth, Asmodeus, Molok, y entre ellos a, Satanás, rey del inframundo. Pero aquella noche, se convirtió en un infierno, cuando dos de ellos, hicieron un maleficio extraño, el cual estaba prohibido, en el libro mágico de Lucifer. Por esto, se encendió toda la ira del diablo, contra todo el grupo, que se, encontraba, ofreciendo sacrificios. Sus cuerpos fueron poseídos por seres oscuros, y en un momento de violencia, comenzaron a matarse unos a otros, acusados, chilladas. Solo tres de ellos, escaparon de esa terrible noche. Días después, los tres sobrevivientes de la septa diabólica, eran perseguidos, y atormentados por los demonios, hasta el punto de volverlos locos. Uno de ellos, se suicidó, colgándose de un árbol. El otro, murió carbonizado en un incendio, en su propia casa. Pero el último, en un momento de, desesperación, acudió a una iglesia católica, aunque al final fue rechazado, por el sacerdote. Viendo esto, y sabiendo que no tenía otra salida, se cercenó sus partes íntimas, con un cuchillo nuevo, ya que los espíritus, le habían dicho, que la única forma, de librarse de ellos, era esa. Los gritos desgarradores de aquel hombre, alertaron a, algunos habitantes del sector, quienes se acercaron, y lo encontraron sin vida, bañado en sangre, debido a una fuerte hemorragia. Pasadas estas cosas, comenzaron a suceder, infinidad de muertes, en aquel lago. No se sabe, el número exacto de muertos, que hacen sombra, a este lugar. Se sabe, que uno de los primeros, fue, en el año, de 1925. Concretamente, el 26 de julio. Antoli, Balbé, de 27 años, se ahogó en el lago. A mediados de los 90, fue hallado un cadáver, junto a una escopeta de cañones recortados. En 1994, se buscó por el lugar, el cuerpo desaparecido, de un joyero asesinado, que según la policía, debería estar por esa zona. La última muerte, registrada por ahogamiento, ocurrió el 2 de septiembre, de 1999, cuando un niño apareció, flotando en el pantano. Los investigadores, de la policía nacional, que fue la encargada de investigar el caso, dijeron que cuando los peritos, sacaron el cuerpo del agua, se percataron de que el menor, estaba desnudo. Y a los pocos minutos, encontraron su ropa, a la orilla del pantano. Esta, y otras cientos de muertes extrañas, dieron origen a la maldición de este pantano. Los asustados testigos, que vivían en ese lugar, afirmaban que, se producen extrañas apariciones de sombras, y seres fantasmales, durante toda la noche. También se, escuchan voces. Se perciben extraños olores desagradables, y existen alteraciones, del campo electromagnético, que incluso, llegan a provocar mareos, y náuseas a las personas más sensibles. Hoy en día, el pantano, transmite una sensación extraña de tristeza, y dolor, que caracteriza el entorno, recordando el sufrimiento, de todos los que murieron allí. Los ciudadanos, que vivían en ese, sector, al recordar las terribles historias, y muertes, que sucedieron allí, comenzaban a temblar de susto, siempre que ellos narraban las historias a, alguien más. Y ustedes, ¿y ustedes se atreverían a bañarse en sus aguas malditas? Todos los que se atrevían, a bañarse en sus aguas, morían ahogados, y muchas veces, eran arrastrados en las profundidades de las aguas, por una fuerza desconocida. Pero nadie, absolutamente nadie, sobrevivió, a esta horrible experiencia. La Casona Embrujada En la colonia Vasco de Quiroga, en la Ciudad de México, se encuentra la casa de mi abuela paterna, en la cual, mi hermana y yo tuvimos que vivir un tiempo, por problemas de mis padres. Platicaba a mi abuela, que cuando compró la casa, ya era muy vieja, y muy grande. Tanto, que se podía usar como vecindad. En uno de los cuartos, de la hermana de mi papá, se encontraba un árbol, que salía por el techo. Era de madera. Bueno, pues cada vez que dormíamos, se escuchaban ruidos, de alguien jugando con patines. Incluso, se escuchaban cadenas, en la habitación de mi abuela. Ella tenía un mueble, lleno de niños Dios. Tenía como cien, porque creo que los vendía. A su habitación, no tenía puerta así a la cocina. Una noche, dormimos ahí, y en la madrugada, me desperté, no sé por qué. En la cocina, se encontraba una base de madera, como a uno, sesenta centímetros, del piso. Esta, se encontraba llena de vasos iguales. Cuando me desperté, observé que alguien, estaba acostado encima de ellos. Eso era imposible, porque solo unos clavos, sostenían el mueble. Empecé a, asustarme mucho, y no podía moverme. Intenté apretar a mi papá, o a mi mamá. Yo me encontraba durmiendo, en medio de ambos. Y en un parpadeo, esa persona, o fantasma, se encontraba, a los pies de la cama. Empecé a sentir, que me tomó por los pies, y comenzó a jalarme. En ese momento, pude apretar a mi papá, él se despertó, y le gritó a mi abuelo. Cuando él llegó, encendió la luz, y todos vimos como esa silueta se desvanecía. Yo empecé a llorar, pues solo tenía diez años. Mi mamá me decía, que no había pasado nada, pero todos mis familiares, se despertaron, y no sé por qué, pero me quitaron toda mi ropa, hasta dejarme en ropa interior. Entonces, observaron que en ambos pies, tenía tres moretones idénticos. Eso me traumó, y me hizo un poco miedoso. Pero esto, solo era el inicio, de todas las cosas aterradoras, que nos sucederían en aquella casa. Y bueno, mis estimados conjuritos. Esto ha sido todo por el momento. Recuerden suscribirse al canal, para que no se pierdan, todo nuestro contenido. Les deseamos excelentes pesadillas, y... Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!